Compré todos estos juguetes para abrirlos con ustedes. Y hoy abriremos este. Estas son bolitas sorpresas con mini juguetes adentro. La marca se llama Mini Brands y hay más de 100 miniaturas para coleccionar. Puedes darle like y suscribirte antes de que termine de abrir la bolita. En 3, 2, 1. Wow, nos tocó Twilight de My Little Pony. La verdad es que se ve súper lindo y muy detallado. Como segundo juguete nos tocó este cabello que está un poco chistoso que es de Play-Doh. Oh, también nos vino un montón de dinero junto con el caballo. ¡Qué padre! Oigan, yo amo este juego. Lo tengo en el tamaño real. Está súper divertido y me encanta jugarlo siempre. Esto no sé qué es, pero se ve súper padre. A lo mejor es una casa como de muñeca. No puede ser, nos tocó este cristal con una muñeca adentro. El de tamaño real viene con una muñeca que de verdad puede volar. Dale like si quieres que lo compre. Dime en los comentarios cuál de todos quieres que abramos después.